Hola amigos, ¿cómo estamos? Hoy vamos a presentar un diseño de color y mechas de acuerdo a nuestro modelo que tenemos hoy. Mi nombre es Luis Enrique Osorio, soy el director académico de la Escuela de Belleza de Italo y queremos presentar un trabajo para la consideración de nuestros clientes. Vamos a hacer un color simultáneo donde vamos a hacer color y mechas. Nosotros tenemos un cabello que tiene un crecimiento de aproximadamente un mes y medio y tenemos una base que ha sido previamente trabajada con colores y aparte de eso nos damos cuenta que ha tenido algunas mechas anteriores. Ya se ha procesado, se ha perdido la tonalidad. Vamos a trabajar un 7-10 en nuestra base y vamos a trabajar la decoloración del color para trabajar un color cálido, un 9-30. En este color nosotros queremos hacer un trabajo de analogía, ¿cierto? Que sea un trabajo que lleve el trabajo no solamente del color sino de las mechas. Por eso lo vamos a hacer simultáneamente. Para esto necesitamos los ingredientes y el proceso. Primer paso, vamos a trabajar la decoloración. Vamos a bloquear nuestras mechas, vamos a bloquear todas las mechas en todo el cabello y luego procedemos a trabajar. Ok. Nos vamos a acompañar con nuestro decolorante. Vamos a utilizar 40 gramos. ¿Cierto? 40 gramos. Perfecto. Vamos a traparlo únicamente, tampoco lo terminamos. Vamos a utilizar un producto que vamos a proteger la estructura capilar, ¿cierto? Donde lo que vamos a hacer es proteger el cabello que no se nos vaya a deteriorar. Este producto le va a garantizar al cliente que la estructura capilar no se va a fracturar, no se va a romper y él viene con dos componentes, ¿cierto? El componente 1 y el componente 2. Lo primero que vamos a hacer es para 40 gramos vamos a utilizar 5 mililitros de este producto. Bien. Él va a ser nuestro protector para la estructura capilar. Lo mezclamos en el decolorante. Nos faltan 5. Perfecto. Lo tapamos. Recordemos que es un protector. Inmediatamente procedemos a homogenizar el producto antes de ir a apretar el peroxio. Nosotros vamos a utilizar una técnica de 1 más 2 para hacer esta muestra. Lo homogenizamos. Y luego vamos a preparar nuestro peroxio. Vamos a utilizar una técnica de 1 más 2. Fueron 40, por lo tanto, serán 80 mililitros de peroxio. Vamos a utilizar un peroxio o un activador de 20 volúmenes para no tener que agredir la estructura capilar en condiciones normales. ¿Listo? ¿Listo? Apretamos nuestro producto. Y luego empezamos a homogenizar el resto del producto. Para hacer este diseño. Para hacer este diseño tenemos que tener en cuenta que el profesional de la peluquería tiene que ser una persona que tenga, que esté versado, que sepa exactamente cuántos tonos puede subir con la decoración de 20 volúmenes en una técnica de 1 más 2. Las técnicas de mezcla. Hay diferentes técnicas. Nosotros podemos utilizar 1 más 1, 1 más 2 o 1 más 3, dependiendo del proceso. Y podemos utilizar 10 volúmenes, 20 volúmenes, 30 volúmenes. ¿Ok? Homogenizamos el producto de tal manera que nos quede muy fácil de manipular y que no nos vaya a quedar en grumos. Nosotros vamos a dividir el cabello. Como siempre, acordémonos que las secciones lo que nos van a ayudar es a ejercer un excelente trabajo. Cuando nosotros tenemos previamente la programación de cada una de las áreas, podemos tranquilamente desarrollar. Es importante que ustedes sepan que en el área de crecimiento nosotros vamos a trabajar un 7, 10 con un peróxido de 20 volúmenes. Recordemos que las divisiones, que las secciones, lo único que nos van a ejercer a nosotros es un manejo y un control de cada uno de los procesos. O sea, yo debo seccionar la cabeza para poder tener un control más exacto de cada una de las áreas que vamos a manejar. En este caso, nosotros vamos a empezar por la nuca baja. ¿Cierto? Normalmente los cabellos en la nuca se demoran más que en la parte alta para decolorar. Sin embargo, vamos a empezar a manejar esta técnica y podemos manejarlo de acuerdo a varios criterios. El primer criterio que tenemos que tener en cuenta es la densidad del cabello. La densidad del cabello domina el proceso. O sea, que si hay demasiado cabello, tendría que manejar unas mechas en bloque o tejidas. En este caso, la densidad del cabello es relativamente mediana. O sea, no hay tanta densidad. Entonces, nosotros vamos a empezar el proceso a trabajarlo, ¿sí? Por bloques y con carreras muy delgadas, ¿cierto? Yo aconsejo haber precortado previamente el papel de aluminio, ¿cierto? Haber hecho, hacemos una cresta, una cística y trabajamos dentro del proceso, ¿cierto? Y empezamos a aplicar nuestro producto retirado a medio centímetro de la raíz. Impregnamos muy bien el producto. Recordemos que nosotros aquí ya tenemos un protector en el decolorante que me va a garantizar que la estructura capilar no se me va a deteriorar. Hacemos un sobrecito y cerramos este proceso. Continuamos y vamos haciéndolo ascendentemente. ¿Veis? Miramos la cantidad que vamos a ir entre mecha y mecha para no dejarlos tan retirados y que el proceso sea muy evidente, que se vea agradable a la vista, ¿cierto? Entonces, hay que tener algo de estética para poder manejar este proceso. Les decía, vamos a trabajar una serie 7-10 donde nosotros vamos a manejar la base y sobre esa base vamos a trabajar un color base, ¿sí? Que tiene indudablemente algo de cenizo, ¿sí? Entonces, por eso le llamamos al trabajo una analogía, ¿cierto? Que es una combinación agradable de mezclas en colores similares o iguales dentro de una gama, ¿cierto? Lo único que nos va a diferenciar es que uno está decolorado y el otro no. Por lo tanto, podemos hacer una tonalidad muy agradable en la mezcla, ¿cierto? Para poder desarrollar esto. Las habilidades que cada uno de los profesionales tienen que desarrollar, ¿sí? Está en que cada uno tiene que ir practicando, desarrollando de acuerdo a su larga vida profesional o corta vida profesional va a ir desarrollando cada una de estas actividades para poder manejar. Ese diagnóstico que nos arrojó el proceso de poder trabajar tranquilamente con un peróxido de 20 volúmenes, ¿sí? Utilizando un plex para protección del cabello y de la estructura capilar nos genera seguridad y tranquilidad en el cliente y en nosotros. Lo que más le interesa al cliente es lucir un excelente color, ¿sí? Pero con las debidas normas de cuidado, ¿sí? Para poderlo manejar. Entonces, dentro de eso es lo que éticamente el profesional tiene que manejar. Nosotros vamos a ir trabajando ascendentemente. Tan pronto vayamos terminando cada uno de los mechones hasta llegar a la cúspide. Terminamos ese proceso e iniciamos la técnica de aplicación directamente sobre el tono que va a ser el 7-10. ¿A dónde lo vamos a hacer? En el área de crecimiento. Recordemos, amigos, que tinte no aclara tinte. Entonces, no podemos pensar en garantizarle mañana a una clienta que el cabello va a quedar más claro si no hubiéramos este proceso. Por eso hacemos simultáneamente los dos procesos, color y mechas. Entonces, vamos a ir viéndolo cómo vamos a ir desarrollando esta actividad, ¿sí? Terminamos esta. Vamos a ir trabajando simultáneamente cada una de las áreas de la cabeza, ¿cierto? Y en el desarrollo de nuestro trabajo les vamos a ir presentando cada uno de este proceso. ¿Cómo se dan cuenta? Es un proceso que es altamente ya profesional, donde cada uno de ustedes tiene que irlo manejando de acuerdo a las habilidades de cada uno de nosotros. Les recomiendo que ustedes se pueden acercar a la institución, a la Escuela de Belleza de Ítalo, que ahí está nuestra red social y todos los contactos para que ustedes nos contacten y puedan hacer cursos de especialización en todas y cada una de las áreas que nosotros tenemos a bien. servicio para todos y cada uno de nuestros clientes. Bien, amigos, ya terminamos el bloqueo de las mechas. Ahora procedemos a depositar el color. Recordemos que vamos a aplicar un 710. Este es un color frío, ¿sí? Rubio, cenizo, mediano, ¿cierto? Vamos a aplicarlo. Nuestra técnica. Y lo que tratamos nosotros acá en esta técnica es demostrar que nosotros podemos trabajar mucho más profesionalmente sin perder tiempos. Nosotros hacemos el proceso del color y de una vez vamos a ir manejando todo el proceso con color y mechas. De tal manera que cuando terminemos los tiempos de exposición, entonces el color, la decoloración nos haya subido lo suficiente para poder hacer este color. Bien. La técnica que nosotros vamos a utilizar aquí va a ser 1 más 1.5, ¿cierto? Ya que tengo 60 gramos de colorante y en la técnica de 1 más 1.5 voy a utilizar 90 mililitros de peroxio. De 20 volúmenes. De 20 volúmenes porque lo que vamos a hacer es retocar el área de crecimiento. 20 volúmenes. Listo. Antes de mezclar, de aplicar el peroxio, yo siempre recomiendo, por favor, emocionar o homogenizar el color. Para que nos permita trabajar un poco mejor y no se nos vuelva grumos la coloración. Listo. Nuestro dosificador que es muy eficaz. Y empezamos a emulsionarlo. Para manejar. Recordemos que vamos a hacer un área de crecimiento. Vamos a refrescar ahorita también este color en las puntas con esta misma tonalidad 710. Y estamos esperando que las mechas suban porque vamos a depositar un nivel 930. Un color cálido, rubio dorado, un color base. Emulsionamos muy bien nuestra mezcla. La técnica de aplicación incide bastante. ¿Cómo vamos a aplicar este color? Casi siempre las técnicas de color se mezclan de la nuca hacia arriba. Esta vez vamos a cambiar por lo que hemos terminado unas mechas. Entonces, siempre que terminemos y que vayamos a hacer este color simultáneo, ¿cierto? Vamos a trabajar primero en la raíz. ¿Cierto? Y empezamos por la parte frontal. Siempre vamos a hacer esta técnica. Nos vamos a encontrar con que tenemos los papeles aluminios. No hay ningún problema. Tranquilo, retoque todo el color ahí. Vaya separando cada área. Cada mechón lo va tomando. ¿Sí? Los levantas y sigues aplicando su tonalidad. Con los papeles aluminios no hay ningún problema. Era como... Como la fase. Decir, ¿y ahora cómo hago yo para retocar color? No te preocupes. Tienes... Mira que puedes mover tu cabello para todos los lados e ir haciendo su técnica de aplicación. Vas cogiendo cada sección, cada mechón, lo vas a ir aplicando. ¿Cómo vamos a ajuagar este color? Después de los tiempos de aplicación, los tiempos de exposición, entonces nosotros vamos a ir a ajuagar. ¿Sí? Previamente revisaremos cada mechón, qué altura de tono ha obtenido la decoloración y cómo vamos en este diseño de color. Recordemos... Y acá... Nuestra técnica de aplicación... Nos da para aplicar 6-7 minutos nuestro color. Terminamos la parte frontal. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con la parte alta del cabello y nos vamos a los laterales. Ese es el orden en que usted debe trabajar esta secuencia. ¿Sí? Cuando vaya colocando el papel en cada una de las mechones, pues, acompáñese de una pincita picoloro para que no se le escurra el cabello. Y sigues trabajando la técnica. Recordar, mirar, observar muy bien que cada una de las áreas quede muy bien cubierta. ¿Bien? Sigues, pones tu calmancito, tu pincita y sigues trabajando cada una de las áreas. Les hablaba del proceso de lavado de cada uno. Los tiempos de exposición en cualquiera de los colores son de 25 a 30 minutos. Terminado el tiempo de exposición, nosotros lo que tenemos que es ir a ajuagar el color. Entonces, vamos a ajuagar toda la tonalidad y lo primero que vamos a hacer es lavar el color. Y suficiente agua. Y después de terminar la aplicación de suficiente agua, entonces empezamos a aplicar, a ajuagar y a quitar cada uno de los papeles aluminios. Ya luego les mostraré cómo termina este proceso de coloración. Bien amigos, tenemos el color que hemos diseñado ya con las mechas, localizada con las mechas en todo el cabello y la base que era un 7-10. Ya hemos ajuagado el color. Ahora vamos a depositar el pigmento, el 9-30, ¿cierto? Para hacer unas mechas. ¿Veis? Esta es la decoloración, lo que nos subió. Recordemos que vamos a aplicar el 9-30 con peróxido de 10 volúmenes. O al 3%. Ok amigos, entonces emulsionamos muy bien el peróxido con la mezcla del tinting. Y luego procedemos a hacer nuestra técnica de aplicación. Como hemos hecho una previa decoloración, nosotros hemos trabajado con peróxido de 10, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es una técnica de aplicación muy rápida, ¿cierto? para depositar el pigmento. Entonces seccionamos, ¿cierto? Y empezamos a manejar toda la técnica de color. Recordemos que el color no nos va a dar tonalidad sino en las mechas que realmente fueron decoloradas. Entonces la aplicación por lo mismo tanto va a ser directa. Estas técnicas de aplicación son demasiado importantes para nosotros poder garantizar que nuestros trabajos queden muy bien elaborados y trabajados. Terminamos. Siempre tomamos un sector de las áreas. Aplicamos la raíz, terminamos. Y esa misma zona la vamos a tomar y la vamos a emulsionar. Depositamos el pigmento. De esta forma. Depositamos el pigmento. Y no vamos a utilizar ninguna penilla sino con las manos y nuestros guantes vamos a emulsionar. Emulsionar el producto para que el depósito, el color quede perfectamente aplicado y aclarado de raíz a punta. Y el pigmento 930 en este caso pueda depositarse. Recordemos tiempo de exposición después de aplicado este color de 15 a 20 minutos. Esa va a ser nuestra técnica de aplicación. Bien amigos. Entonces este es el final de trabajo que hemos realizado con las mechas y color. Recordemos que hicimos las mechas las bloqueamos por bloques y trabajamos con 20 volúmenes para poder nosotros trabajar la técnica de mechas. No buscamos una decoración demasiado alto por no agredir la estructura capilar. Trabajamos como base el 710 y las mechas en un 93. Y este es el resultado final de nuestro trabajo. Espero que les haya gustado mucho y con mucho gusto los esperaremos siempre en nuestro canal y en nuestra institución. Con mucho gusto y nos veremos nuevamente amigos.